La necesidad que el presidente Sebastián Piñera confirme la ejecución de los compromisos pendientes desde su campaña expresan iquiqueños ante el arribo a la región del primer mandatario. El presidente llegará a Iquique la noche del martes 25 y el miércoles 26 se desplazará a la provincia de Altamarugal. Su visita, que podría ser la última de su mandato, genera interés. Me imagino que ya el señor Piñera, cuando se está despidiendo, vendrá a decir algo positivo por Iquique, que será su propuesta, lo que prometió para la ciudad de Iquique, para concretarla antes de entregar en marzo. Actividades en Iquique, Humberton y en La Onzana, al interior de la comuna de Guara, conforman la agenda presidencial que considera también una cadena regional de emisoras para abordar temas locales. Hay varias cositas pendientes con Iquique, con la primera región. ¿Como cuál, por ejemplo? Como problema del puerto, el problema de las pesqueras. Me parece que el estadio de fútbol, una de las cosas principales, me parece que el estadio de fútbol quedó ahí sin nada, sin hacer nada. Hay cosas también de trabajo, las oportunidades que faltan. Y organizar el país no lo veo bien, parece que vamos muy rápido, pero no bien. Sin embargo, hay voces que destacan la gestión presidencial, especialmente en la creación de oportunidades para desarrollo de inversiones y emprendimientos. Para mí quedó debiendo en los temas como, por ejemplo, el sueldo mínimo, que fue algo emblemático de su candidatura. Él también prometió que iba a eliminar los impuestos específicos de los combustibles, que es algo que afecta mucho, y tampoco lo hizo. Pero sí hizo cosas importantes, como por ejemplo, yo le dije al principio que yo soy independiente, él creó la empresa, o se creó dentro de su gobierno, yo no sé de quién era el proyecto, pero se creó la empresa en un día, por ejemplo. En el pueblo de La Onzana, el presidente era entrega de la iglesia a la comunidad, la que fue destruida en el último terremoto y reconstruida por un proyecto del MOP. Si bien no hay detalles de la agenda, al parecer no estaría programado otro encuentro del presidente Sebastián Piñera con la comunidad regional. ¡Gracias!